de la administración municipal de Cúcuta para buscar un método que permita que los carros venezolanos de alguna manera generen impuesto para la capital norte santandereana. Ahora se plantea una propuesta liderada por congresistas norte santandereanos que buscarían la internación de estos vehículos. Estamos trabajando hace dos meses aproximadamente, he tenido dos reuniones con el ministro de Hacienda, nos han acompañado algunos parlamentarios de acá de nuestra región como es el doctor Andrés Cristo, el doctor Juan Manuel Corzo, el doctor Alejandro Chacón. Con ellos tres hemos venido articulando esto para que solamente hay que modificarle en la ley un parágrafo donde diga que los vehículos no tienen que antes de ingresar a la ciudad de Cúcuta hacer la internación correspondiente, hacer la solicitud. ¿Por qué? Porque los vehículos ya están en la ciudad de Cúcuta. Pero no solamente es el tema tributario el que se debe ver con la posible internación de vehículos venezolanos. En materia de seguridad sería una herramienta de gran ayuda conocer plenamente la identificación de los propietarios. Pero no solo desde ese punto de vista, miremoslo desde el punto de vista de la misma seguridad como se viene presentando en el caso de las motocicletas. Hoy por hoy tenemos una grave problemática en el caso de las motocicletas. Existe un sinnúmero de motos venezolanas de los cuales no tenemos ni idea quiénes son los propietarios, dónde viven los propietarios. No hay cómo hacerle el seguimiento a las motos venezolanas. Entonces esto ayudaría mucho en cuanto a la seguridad y en lo que tiene que ver con motocicletas y en lo que tiene que ver con los vehículos pues también. Aunque no se tienen cifras exactas, se calcula que en la ciudad de Cúcuta estarían circulando unos 60 mil vehículos venezolanos, cifra que aumentaría de manera notable ante una posible apertura de frontera. Gracias. Gracias.